Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Xiaomi Mi 10T. Para eso hay que pulsar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ya está, pulsamos la captura y desde aquí podemos editarla. Guardarla o eliminarla, pulsamos aquí y la captura se guarda en nuestra galería. La podemos hacer también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo y pulsar aquí y pasa lo mismo. Y las capturas se encuentran aquí en nuestra galería, pulsamos aquí álbumes y todas las fotos y las capturas están aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡A la próxima! Gracias por ver el video.